Nubes grises Saben donde estoy, buscándote voy Nubes grises al atardecer, mientras yo te sigo esperando Nubes grises me podrán mirar, reflejado en un charco Toda la tristeza empañada a cristal, mientras tú no vuelvas Mi corazón piensa en ti Saben donde estoy, buscándote voy El viento sopla fuerte tras el cristal, y las nubes vigilando Un sueño compartido muere en soledad, y yo te sigo esperando Sé que no volverás, contigo mis sueños se irán Saben donde estoy, buscándote voy Nubes grises al atardecer, mientras yo te sigo esperando Nubes grises al atardecer, mientras yo te sigo buscando Nubes grises me verán correr, mientras piso los charcos Y toda la tristeza empañada a cristal, mientras tú no vuelvas Mi corazón piensa en ti Saben donde estoy, buscándote voy Oh, nubes grises Oh, nubes grises Nubes grises